Música Bendito seas por siempre Señor, bendito seas Señor, por este pan que os hice, junto de la tierra y del trabajo de los hombres, que presentamos el pido y el pan, bendito seas por siempre Señor, bendito seas Señor, el pido nos dices, que presentamos el pido y el pan, bendito seas por siempre Señor, que presentamos el pido y el pan, bendito seas por siempre Señor, y el pan, bendito seas por siempre Señor, bendito seas por siempre Señor, Gracias.